Yo creo que todos nos quedamos con la sensación de que podíamos haber hecho algo más, sobre todo en el primer tiempo. No nos identificamos con nuestro estilo, con nuestra forma de jugar, ni con nuestra forma de competir. Pero bueno, no pasa nada dentro de que se corrijan las cosas. Ahora hay que mirar hacia adelante, pensar en el siguiente partido y afrontarlo de la mejor manera posible. Es muy importante intentar hacer un buen partido en vivo y traer los puntos aquí. Es uno de los mejores equipos como vocal, el Celta. Demostró que hasta ahora lleva una mala presa, pero demostró que es un equipo muy potente. Sí, es un buen equipo. Además, están bien clasificados este año, los resultados están acompañando. Pero nosotros hemos sabido también hacer buenos partidos, como el último en el Calderón, por ejemplo. Bueno, ante rivales muy complicados, que incluso están por encima de cierta una clasificación. Nosotros creo que tenemos que recuperar las señas de identidad a los 90 minutos y yo creo que a partir de ahí podremos competir y, como digo, intentar conseguir los puntos y traerlos aquí a casa. ¡Gracias!